Este gigante de acero es una mezcla entre robot automata y un arma devastadora muy similar a los diseños futuristas de algunas películas de ciencia ficción como Robocop o la tercera entrega de Matrix. El conductor se introduce dentro de la cabina y maneja al robot a través de cuatro pedales. Dentro de la cabina existe un panel de control en el que el conductor observa el movimiento de los pies y el terreno. Este juguete de tres metros y medio de alto, mil kilos de peso y con una capacidad de movimiento que puede alcanzar una velocidad de dos kilómetros por hora, está armado con dos escopetas de aire comprimido en cada uno de sus laterales. Por ahora, solo es posible disparar bolas de goma, a una distancia entre 20 y 30 metros. Si cualquier usuario desea adquirir uno, la compañía japonesa lo lanzará a la venta, por 36 millones de yenes, casi unos 300 mil dólares americanos. Titán, es el nombre artístico de este traje robot, operado físicamente por un humano. En el interior hay una persona que ejecuta físicamente las piernas del robot, de esta manera se puede mover con toda facilidad. La cabeza y los brazos del traje, son totalmente robóticos. En estos últimos, la persona mete sus brazos desde el interior, y con sus manos acciona unas botoneras, que controlan el movimiento, de los brazos y manos. Titán, detecta y envía información de su entorno al operador, y este toma decisiones en cuanto a los movimientos que Titán debe realizar. El robot los realiza imitando en tiempo real al operador, lo cual permite que los movimientos, sean muy parecidos a los de un humano. Este híbrido entre traje y robot gigante, es de aproximadamente 2 metros y medio de altura, y 60 kilogramos de peso, que se ven incrementados a 350 kilos, incluyendo el carro en el que se mueve. Titán, ha actuado en una gran variedad de eventos públicos y privados, y allí donde actúa, el público queda fascinado. En las celebraciones de la elección de Liverpool, como capital europea de la cultura, una espectacular araña robótica gigante recorrió la ciudad. Más de 5.000 personas vieron como el insecto robótico llamado la princesa, una gigantesca araña de más de 15 metros de alto, y 37 toneladas de peso, salía de su estado de hibernación en las afueras de la ciudad. Y más de 20.000 personas, se deleitaron con el espectáculo callejero que se montó por la noche, ya que el robot fue recibido por una verdadera lluvia de fuegos artificiales, y efectos de humo. Fabricar esta araña robótica, costó unos 2 millones de dólares, y desde su aparición, han habido protestas de personas que son aracnofóbicas, por el problema que este gigantesco robot arácnido, puede llegar a causar a la gente con fobia a las arañas. El Kabutom RX-03, es la creación de un ingeniero japonés, que ha dedicado 11 años de su vida a construirlo. Lo terminó en 2009, y desde entonces, lo ha ido mostrando por todo Japón. Lo que más llama la atención de este robot, es que a pesar de su gran tamaño, y sus 17 toneladas de peso, puede ser controlado fácilmente por control remoto, o desde su cabina, y logra moverse con relativa agilidad. El impresionante automata, se desliza sobre el pavimento, gracias a sus 6 patas, y a las ruedas de soporte incorporadas en cada pata. Además, sopla humo de la nariz, y puede transportar a un grupo de 6 pasajeros. El Kabutom, es uno de los robots funcionales más impresionantes de los últimos años. Especialmente teniendo en cuenta, que fue construido por un solo hombre. El robot fue un éxito instantáneo, y desde entonces, el creador y su enorme escarabajo mecánico, acuden a eventos, que se llevan a cabo por todo el país. Este robot de 15 toneladas, y casi 5 metros de alto, está siendo producido por la empresa japonesa Taguchi, y cuenta con una trituradora industrial en uno de sus brazos, y en el otro una cortadora. Este temible gigante, será presentado en un programa de la televisión japonesa, y en el otro una cortadora. Y se espera que sus desarrolladores, se animen a darle un tour por todo Japón. Sus creadores, dicen que robots con características similares, pueden ayudar a remover escombros en zona de desastre, o convertirse en los albañiles del futuro. El robot, puede desplazarse sobre terrenos difíciles, y gracias a sus dos pinzas metálicas, mejora su movilidad y eficiencia, en labores de demolición, o de retirada de escombros. Este bonito prototipo, incluye un programa de simulación, para que las personas se den una idea, de lo que se sentiría al pilotar un super guchilla. Los juguetes de control remoto son divertidos, y cuanto más grandes mejor, por lo que no debe sorprender a nadie, que la empresa alemana Zollner Electronic, pasó 6 años con un equipo de 15 personas, diseñando el mayor robot a control remoto que se ha creado. El dragón de Zollner, destaca por sus 15 metros de alto, y sus 11 toneladas de peso. Es controlado por radio, está alimentado por 140 caballos de fuerza, y es capaz de extender sus alas hasta los 11 metros. Toda su estructura, está llena de componentes hidráulicos y electrónicos, y cuenta con 9 controladores separados, cada uno con 2 procesadores y un microcontrolador. Además 238 sensores, le ayudan a procesar la información de su entorno. El dragón, también carga un tanque con 80 litros de sangre falsa, así como uno de 11 litros de gas líquido, que es lo que le permite lanzar fuego por la boca, a casi 2 metros de distancia. El MK2, es la pionera creación de Megabots. El gigantesco robot mide 4 metros de altura, y tiene un peso aproximado de 6 toneladas. Además, incorpora cañones, que disparan bolas de pintura del tamaño de una bola de cañón, a casi 200 kilómetros por hora. En la empresa Megabots, querían construir el primer robot gigante de combate de la historia, pero su campaña no funcionó, y el proyecto se retrasó el tiempo suficiente, como para que en la empresa japonesa Suidobashi, construyeran antes el robot gigante de combate. La criatura surgida de sus manos, fue bautizada como Kuratas. Y llegados a tal punto, Megabots solo les quedó desafiar a los japoneses, a un duelo de sus dos gigantescos robots. Para que el MK2, sobreviva a un combate mano a mano, se necesita agregarle un blindaje pesado, más potencia de fuego, actualizar su hidráulica para que pueda controlar el blindaje más pesado y la potencia de fuego, elevar su velocidad máxima, y actualizar su unidad de energía, para mantener el nuevo sistema hidráulico y de velocidad. Desde Megabots, también están intentando encontrar formas de hacer al robot más seguro, para los pilotos humanos, que se sientan en su cabina de mando. Este horror mecánico se llama Kuratas, y es literalmente, un robot gigante de 4 toneladas pilotable. Kuratas, ha sido el primer robot gigante de combate, y ha sido creado por la empresa japonesa Suido Bashi, que lo vende por algo más de un millón de dólares. La criatura mide 4 metros de altura, pesa 4 toneladas, y tiene un amplio compartimento en su pecho, para albergar al piloto. Kuratas, se desplaza gracias a sus patas terminadas en ruedas, y a su motor diésel, que le da para alcanzar una velocidad de 10 kilómetros por hora. Sus brazos están completamente articulados, y se manejan mediante un mando, que imita sus movimientos en la cabina. El brazo izquierdo, aparte de sujetar objetos, incorpora dos ametralladoras, capaces de disparar 6.000 balas pequeñas de plástico por minuto. Para activar este arma, la cabina dispone de sistema de puntería, y una cámara con reconocimiento facial. Suido Bashi aceptó el enorme desafío de Megabots, de hacer un combate épico, con estos dos robots gigantes. El jefe de la firma japonesa, admitió que la cultura robótica de su país, estaba en juego con este duelo. Quedan muchos detalles por pulir, y de momento no se sabe ni la fecha exacta de la batalla, ni el escenario en el que tendrá lugar, ni las normas concretas, del primer gran combate de robots gigantes, de la historia de la humanidad. El jefe de la firma japonesa, admitió que la cultura robótica de su país, estaba en juego con este duelo. El jefe de la firma japonesa, admitió que la cultura robótica de su país, estaba en juego con este duelo. El jefe de la firma japonesa, admitió que la cultura robótica de su país, estaba en juego con este duelo.